Del mismo modo que nuestro entrenador jamás nos envía al campo sin un plan para el juego, tu familia debe estar preparada para cualquier tipo de desastre. Cubre tus bases. Prepara tu equipo de emergencia para tu familia. Ten un plan familiar para desastres. Infórmate sobre todos los desastres que podrán ocurrir en tu zona. Y no te olvides de tus mascotas. El verdadero desastre es no estar preparado. Así que reúna a tu familia y preserva tu seguridad. ¿Cuál es tu plan de juego? Patrocinado por la Cruz Roja Americana y Edison International. ¡Suscríbete al canal!